¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivemos, siempre vivemos a nuestra patria querida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Tu suelo es una oración y es un canto de la vida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Cantando, cantando yo viviré Colombia, tierra querida Oye, que bien fuerte ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! San, San, San Fernando San, San, San Fernando San, 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 San Fernando Con mi canto original Yo les brindo mi alegría para que puedan bailar San, 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 San Fernando San, 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 San Fernando Hoy quiero gozar y quiero vivir en San Si Puedes Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere San, 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 San Fernando Bienvenida Tierra de la tierra de fe En tu recinto muchas veces de alegría soñé ¡Oye, pero qué sabor! 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 ¡Oye, pero qué sabor más sabrosa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!